¿Qué pasa con las clases de ruta turística? La hacemos la respiración en diferentes fases, respirando en 4 segundos, volviendo a soltar el aire en 4 segundos. Tienes que tener los ojos cerrados y no distraerte con el mínimo ruido que se escuche. Tienes que saber cómo detener tu mente para lo que tú quieras, no para lo que se escuche de fuera. También solemos hacer otro tipo de ejercicio que puedes poner tu mano en el pecho y en tu diafragma para así centrarte, por si no puedes eliminar todo de tu mente, centrarte en tu respiración. Y en ello hay otras más formas de hacerlo, tocando cosas para sentir lo que son sin verlas, solo sin, no sé, sin interpretar. Lo que es comer el calamero, por ejemplo, e intentar buscarle sabores diferentes a los que estamos acostumbrados. La técnica de aquí y ahora consiste en concentrarse en el momento y dejar todo lo demás atrás. Entonces te centras en el momento, en lo que estás haciendo y no piensas ni en el futuro ni en el pasado, sino en lo que va a pasar como una forma de poder concentrarte mejor. Por ejemplo, yo ayer estuve súper agobiada estudiando para un examen y repié tres veces fuerte, cerré los ojos y luego pude seguir con mi trabajo. Sí, porque la técnica de atención plena hace que te puedas concentrar en el presente sin tener que estar pensando en las demás cosas. Te puedas concentrar en lo importante. Bueno, pues yo estoy practicando durante el curso de segundo bachillerato MyFundMe. Me parece una práctica que sí se debería de hacer porque a la hora de los exámenes, que nos jugamos mucho en este curso, nos ponemos muy nerviosas y gracias al saber respirar nos sirve para tranquilizarnos y concentrarnos más en el examen y las cosas nos salen mucho mejor. Los proyectos que estamos realizando ahora, que es de MyFundMe, pues lo que se trata es ayudarnos a nosotros a concentrarnos y a centrarnos en lo que estamos haciendo en vez de que se nos vaya la olla y centrarnos en otras cosas. Por ejemplo, lo del piloto automático que hicimos era que nos explicaba cómo algunas veces seguimos el esquema de lo que tenemos que hacer y no nos estamos dando cuenta de lo que hemos hecho y de lo que estamos haciendo. Y eso yo creo que ha sido lo más importante que hemos visto durante todo el curso y que la verdad es que me ha servido para la hora de llegar a mi casa darme cuenta de que puedo, en ese tiempo, hacer muchas más cosas de las que hay que hacer. Por ejemplo, la práctica de observar los objetos sin juzgarlos y lo del caramelo, de que no juzgas a siempre vista, sino que vas poco a poco, no te dejas llevar por la vista, sino por el tacto, el gusto y diferentes cosas. MyFundMe es una buena forma de concentrarse. Al principio cuesta un poco practicarlo y llegar a concentrarte en no pensar en nada, pero después puedes llegar a tener una buena concentración en lo que estás haciendo. También aprendemos a no juzgar a algo nada más verlo, como por ejemplo la práctica del caramelo. Con la atención plena he aprendido a concentrarme en lo que estaba haciendo en un momento determinado, sin darle importancia a lo externo. Y yo con la atención plena he logrado conseguir estudiar en un menor tiempo posible. Lo que antes tardábamos. Para mí el ejercicio realizado sobre el semáforo me pareció una buena opción para mantener la clase en silencio y relajado. A mí el MyFundMe me parece que es un buen método para comenzar la clase centrado, porque venimos de casa con mil ideas y mil pensamientos y al final no prestamos atención a lo importante. Es estupendo y ojalá se hiciera en todas las clases.